Y no me importa que me digan, que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso. No me da respuesta ninguna, y ya tengo nada más que una, aunque crea en el paraíso. Para mí, es mucho más carota, el que me acusa de pasota. Soy lo que tú quieras, pero sin vergüenza no soy. Cuando veo en esta puerca humanidad, tantos crímenes sin nombre. Soy de sin vergüenza ni hablar, me da vergüenza de ser un hombre. Son cositas de carne, se pueden decir de muchas maneras, pero más directo es imposible. Yo prefiero seguir buscando los defectos y los encantos de una dana corta valiente. Verdadera como la guerra, despeinada como la tierra y canadera como la gente. Yo prefiero una compañera, perfumada con la madera y con el cuero y con la pala de hembra. Una mujer para mí debe ser mucho más que una hembra, que desprecia el dinero y el Chanel, la corbata y la mentira. Y solo por esa mujer, va a traer mi muerte más que mi vida. Gracias. 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 Gracias.